Ya, se lo Islam Hey, no grabaste el culto al apillo Ah, que basura me olvidó Sí, me olvidé también, que fue larga, potro Encontré otra toolbox amarillo Oh, 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 oh Islam ¡Ah! ¡Falle! Ahí está el ruin, bro Sí, aquí lo estás haciendo, Bill Va para allá Ya estoy no mither, bro ¿Qué hiciste, Bill? No era ese, bro ¿Dónde estaba, Toño? Ahí por la caseta estaba, bro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GolH!!! Kiocha no te vayas a curar, loco Vamos a intentarlo ¿Te jubitió a esto o qué basura? Es que le quita... hay falta de adrenalina Si no te... Ahí está Me lleva la que me trae 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 En un solo agua Que perro No me voy a ir a limpiar Quiero limpiarme No loco Estoy muy aburrido si no te limpias No pay Me dejó Va eso Yo tenía... no sé si era ese Puse el brand new partner, ¿no? Cerca de donde joleamos Ahí está en atorfobia, bo Ahí está en atorfobia, man Nos vamos a tardar en una eterna Nos vamos a tardar en una eterna Vamos a supercomodus 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 Allá donde exponíamos hay otro Otra toolbox a maria Son buenas Unas Está cerca Lo dejó Sí, lo dejo no 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 voy a cruzar encima voy a golpear aquí, lo siento, ahora tengo detrás ah ok, la voy a colgar Por favor que no me vayas acá ¿Estás cerca, flecha? No Ok Por la caseta Por la caseta Ya casi termino Voy a intentar, pero ahí está Ya todavía A ver, escuchar Entra ese ADD ON Viene por mi Luz y lo termino Es el que está empezado, ¿eh? No, yo lo empecé desde el No, 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 no Por la caseta, por la caseta Llevo el 50, ¿eh? No, no, dale, sé que tengo otro por aquí que bruta esta man si nos siguiera solo uno y a ratos me hubiera noqueado que bruta es que la man quiere corrupción si ese era esta bueno no nada ok buscamos otro aquí al lado de la caseta dale pecho es que esa man es lo que te digo quiere corrupción pero es que me hablo por habernos dejado mas bien ya por ver las otras yo voy por este man yo voy por este man porque yo quiero deliverance dale ahí viene no se no mira nada si super comodición de acción llego vivo llego frame drop si mira que me la trajiste con Harvey que bruuuuto no te llevo no hay mas no hay mas no hay mas no hay mas para donde no hay mas en la caseta se va a regresar todo tirado ves, es medio balin ven el mira por ven déjate ves oh mi dios, que cerda que fuerte no es cierto es una fecha me lleva a la que me trae esta por aqui el mambo por mientras termino se voy es mi primera yo me sacan de ahí bueno listos tiene a barbacoa esta viendo a que va hacia el mic a ver, ya no la miro no y adrenalina estas no maider no puedes tener adrenalina un poquito mas y me eeeh esta frente a mi la hatch mira yo que no ando ya ve se esta limpiando esta bien tranquilo pae tengo no mas de delivery pucha miraba ahora que no tengo todavía venden pico mas a la hatch típico DVD no vengan por aca no vengan por aca no vengan por aca ya vengan por aca ya estan aqui yo me voy te abre un exit ah este mas ya se vino me voy de aqui yo largo adios esta abriendo pecha esta mas ya murio lo abro no 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 ah ah levanto esperate esperate que lo cuelgue que lo cuelgue ya abre 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 por si acaso tenia blood board tengo defensivo ya me vuelvo ya raro esta a muerte a ver que buena potra jajajajaja ya fue la clave loco la verdad es que la madre fue igual en vened